Me lleva a su casa que viene de lejos y nunca me podré quedar quizás mi día liso que yo me parezca al hombre que no pudo amar Sus joyas se caen, su rostro sonríe me invita a beber y olvidar a quien se lo pide, a un gran solitario a un hombre que viene del mar y le hablo del mar mi gran amigo mi confidente mi amigo del mar que es como mi alma a veces quieta y otras difícil de controlar no es una cualquiera es alguien que espera y que quiere volver a vivir quizás lleva tiempo buscando una excusa que la haga volver a reír hablamos de todo del lujo y el lodo del hambre y el vicio también me voy sintiendo como alma gemela su idioma su idioma es el mío también y le hablo del mar mi gran amigo mi gran amigo mi confidente mi amigo el mar es como mi alma a veces quieta y otras difícil y otras difícil de controlar me marcho me marcho tranquilo no sé ni su nombre tampoco me quiero tampoco me quiero acordar mi barco se pierde y no quedan amarras y no quedan amarras que ambos nos puedan dañar y vuelvo a mi mar mi gran amigo 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 ¡Gracias!